¿Querés tirarte o no te querés tirar? No, sí, me quiero tirar. Lo que pasa es que fue medio de imprevisto. Ahí vamos a hacer un puente colgante en el cual, cables parecidos a estos, ¿no? A 70 metros de altura, uno arriba y uno abajo. Vos explicá lo mejor acá, cámara, así te ven. ¿Cómo es lo que vamos a hacer mañana a la mañana? Mañana vamos a atravesar un puente colgante que está a 70 metros de altura, ¿sí? Pero a 2100 sobre el nivel del bar, ubicado en un balcón de la quebrada, donde, bueno, realmente vas a ver que va a ser una sensación como estar caminando arriba de una nube, ¿eh? Bueno, mirá, justo, mejor imposible. Lo íbamos a hacer ahora de noche, pero se complicaba. Así que lo vamos a dejar para mañana con la celda del sol sobre la montaña. ¿Y ahora la tirolesa? Y ahora tirolesa. Me perdí. ¿Tengo que hacer algo o no tengo que hacer nada? Vas a ir manejando un sistema de freno y mi compañero te espera en el final, ¿sí? Pero esté concentrado todo, pero... Mientras te voy enganchando, te voy comentando, ¿dale? Ah, ok, me va a ir comentando mientras me cansa. Presta atención, por favor, José. ¿Puedo quedar así o voy...? Sí, voy a prestar atención de espalda, para este lado. Así que, Pablito, ahí está. ¿Se va a llevar el micrófono, José? ¿Te llevás el micrófono? Me voy a llevar el micrófono y me lo llevo. No lo van a dejar. Me lo llevo. Vas a ver a los del móvil ir a rescatar ese micrófono. Sí. ¿Tirás para abajo? Si tiro para... No, no se lo voy a dejar. Vení, tenémelo. Te dije. Yo grito. ¿Y esta mano dónde la vamos? Yo grito. Acá, acá misma. Se quía bien, por favor, que esté todo... No se hayan distraído con el aire, con las cámaras. Este es el sistemita de frenos. Sí. Con el acento, pierdas velocidad. A mi recorrido, lo vas a empezar a activar de a poquito. Esa área te va a estar hablando, lo vas a escuchar el último tramo. A mitad del recorrido, o sea, la primera mitad vamos... A mitad lo dejás que acelere un poquito y luego empezás a activar. Les digo que esta de las dos es la más complicada, así que, pero bueno, en cuanto a la luz no servía. Bueno, gracias Lucas, con doble S. José, gracias por todo, te esperamos ahora. ¿Vamos un pasito más adelante? Dale. Gracias por tu salida del servicio. Nos vamos, adiós. ¿Quién sigue con el viaje si se cae, José? Milo. Milo, perfecto. No se cayó. Ahí está. No, para que falta, igual. Yo lo dejé de ver, ¿eh? Dale tiempo. No, no.